¿Qué compromiso tiene con los mercados? Antes de la apertura de los mercados. No gobierna para los mercados y no para la gente. El resultado es sorpresivo para los mercados, digamos. En el mercado, cuando debería haber sido una noticia... Seguro que habías escuchado hablar de los mercados, pero tanto como esta semana, antes de explicar quiénes son, vamos a intentar explicar qué hacen, o al menos lo que ellos dicen que hacen. Por ejemplo, negociar acciones de empresas u otros elementos financieros. Pero principalmente intercambian emisiones de deuda pública. ¿Pero qué es esto? Básicamente, cuando el Estado necesita financiarse, emite bonos para que grupos o entidades financieras le presten plata. En unos años, el país deberá devolver esta plata con un interés a quienes compraron los bonos. Pero no todas las personas del país intervienen en estos mercados. Claro, el 90% de las personas intervienen en el mercado bancario, pidiendo un préstamo o un plazo fijo, pero no en el mercado de capitales comprando bonos o acciones. Con un poquito más de data, ahora rearmamos la pregunta. ¿Quiénes son los mercados? Principalmente, fondos de inversión nacionales o internacionales que reúnen plata de personas, instituciones o entidades. Esta plata, como ya te dijimos, la invierten en bonos o acciones que emite el propio Estado. Esta emisión de bonos se utiliza para comprar dólares. Dólares que van al Banco Central para reemplazar los ya vendidos. Entonces, al tener stock de dólares, se mantiene el precio. Por la famosa ley de la oferta y la demanda. Algo así como si en la ciudad de Córdoba solo quedaran cuatro cajas de Fernet. El precio va a ser alto, pero si hay suficientes cajas, el precio va a bajar. Y es por eso, que la compra de los bonos, no lo de la caja de Fernet, que la confianza de los mercados termina influyendo en el precio del dólar. Si confían, compran y el precio baja. Si no, no compran y el precio sube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!